...etiquetado en lo que hayas... ...es más triste que el mío todavía, yo creo. Normal. Habéis subido un vídeo de no sé qué polla, que me lo ha dicho hasta mi tío, y que está en una moto no sé qué. Hasta mi tío. ¿Qué tío? Pulito. ¿Qué está en ti? Tiene internet. Sí, majo. Hasta ti en internet hasta mi tío Pulito. ¡Gracias!